aquellos bonos que emitió en su momento en 2011 Daniel Scioli, decidan si aceptan o no la propuesta de Axel Kicillof de pagar con demora, de pagar en mayo los vencimientos de ahora, de este mes. ¿Esto significa que inmediatamente, en una hora 45 minutos, si los bonistas dicen que no, la provincia entra en default? No. Esto significa que los bonistas no aceptan cambiar los plazos de pago, pero Kicillof tiene hasta el miércoles 5 de febrero la posibilidad de pagar. A ver, Kicillof dice, che, les pago en mayo. Los bonistas le dicen, no, maestro. Y él hasta el miércoles puede decir, bueno, ok, está bien, pago. Si eso no ocurre, ahí sí, la provincia entraría en una cesación de pagos. Hay mucha crítica con todo esto, porque todos los que analizan la economía de la provincia de Buenos Aires dicen, no vale la pena entrar en un default por 250 millones de dólares, que por supuesto para cualquier economía doméstica o individual es una fortuna incalculable, pero para un presupuesto provincial, incluso aquí, Lili Franco, que vino de Invitada, Francisco Juegen también, dirigentes políticos, todos dicen, bueno, hay distintos instrumentos para encontrarle la vuelta y pagar estos 250 millones de dólares. Vamos a incorporar la charla a Fausto Espotorno, así que Kicillof debe conseguir que el 75% de los bonistas acepten cobrar en mayo. Hasta ahora no se sabe cuántos habrán aceptado o no. Tendremos la respuesta en un ratito. Fausto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo te va? Bien, aquí haciendo un resumen, digamos, bien práctico y sencillo de lo que es el contexto general, ¿qué se puede agregar desde lo técnico? ¿Qué puede pasar a partir de ahora en dos horas? ¿Cómo te imaginas la situación? Mira, a ver, primero que hay que tener en cuenta que no es que Axel Kicillof está negociando contra un bonista que hay que convencerlo de que acepte, ¿está? No es que haya forma de convencer a una persona. Son un montón de tipos diferentes y hay una parte que dice que sí, otra parte dice que no. El tema es que vos tenés que lograr que el 75% te haga que sí, ¿está? Entonces no es solamente hablar con quién hay que hablar, no hay una solución de ese tipo. Ahora bien, si hoy los bonistas no aceptan, probablemente lo que haga Axel Kicillof, perdón, voy a reformular eso. Si hoy la mayor parte de los bonistas, el 75% de los bonistas no aceptan, entonces, porque algunos sí pueden aceptar, entonces sí hay dos opciones. Una es que Axel Kicillof diga, bueno, te pago una parte más y tenés hasta el 5% para responderme y tratar de negociar de alguna manera, ¿no? ¿Y vos creés que eso puede ser posible o Kicillof está decidido por las señales que ha dado a no pagar y decir, bueno, esto consideramos que... Ayer Miguel Ángel Pichos decía, no quiero equivocar la palabra, pero como que había un cierto entusiasmo por el default por parte de Kicillof. ¿Vos considerás eso? No. Nada, y esas son interpretaciones más políticas de otra cosa. A ver, las cuestiones son muy difíciles, porque esto es... Se precisan mucho... Te estoy recibiendo con mucha dificultad, Fausto, a ver si podemos... A ver, ahora. Digo, es una interpretación más bien de política económica, lo que quiere hacer en el fondo el gobierno, ¿no? Pero... Todo el proceso es muy complicado, además me parece que en los bonistas, no sé si... Tienen toda la información de lo que va a pasar en mayo si es que deciden aceptar. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar en mayo si es que deciden aceptar? ¿Te pagan? ¿No te pagan? ¿Te pagan? ¿Te refilan? ¿No? Porque además en mayo hay otro vencimiento de la deuda de la provincia. Claro, y la suma se vuelve mucho más grande, además. Y la suma se vuelve mucho más grande. Entonces, ¿por qué no puedes pagar ahora? ¿Por qué vas a poder pagar en mayo? Todas esas preguntas nos han respondido, no ha habido tiempo suficiente en analizarlo. El monto no parece muy relevante. Pensá que es el 0,6, 0,7% de los ingresos de la provincia de Buenos Aires. Habría que hacerse, habría que conseguir un préstamo puente para pagar. Y en mayo con más tiempo ver. Me parece que hay muchas dudas, generaron muchas dudas porque es medio rara toda la situación. Es como si eres un amigo que gana, por año, 100.000 dólares y te des 5.000 pesos y dices, no te puedo pagar ahora. Dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo es que ganás tan bien y no me podré pagar? No te pago en mayo, pero en mayo ¿por qué vas a pagar? Y no te aclaran. Me gusta este ejemplo, me interesa este ejemplo, te estamos escuchando un toquecito mal, pero vamos a ir porque creo que se puede. Y vos decís, el tipo gana 100.000 dólares, te debe 5.000 pesos y te dice, pará, yo no te puedo pagar hoy estos 5.000 pesos. Te pago en mayo, que además te tengo que pagar otros 10.000, así que directamente te pago 15 en mayo. Y vos le preguntás, pará, si no tenés hoy 5 para pagarme, ¿por qué tendrías 15 en mayo? Y además decidiste ahora, sí o sí, porque después me voy. Entonces, te das cuenta que toda la situación es medio rara para el bonista, ¿no? Y por eso es que hay muchas dudas, por eso es que Pichetto dice, che, no querrán realmente defaultear, simplemente es una excusa. ¿Y cuál sería el objetivo de alguien defaultear? No tiene mucho sentido a priori eso. No tiene, no tiene, porque la provincia, no es justamente una provincia superhabitaria, no es que tenga todas las cuentas fáciles. Me parece que no tiene un objetivo, por eso es que yo tampoco creo que esa sea la razón. Lo que pasa es que ante la rareza, la complejidad de la situación, empiezan a aparecer estas ideas raras, porque la situación es rara, ¿no? Y el otro problema que tiene aquí es que, a ser tan rara la situación de la provincia de Buenos Aires en cuanto a monto, en cuanto a cuál es el objetivo final y todas estas cosas, a la nación también le afecta, porque la nación está en su propia recirculación de la deuda. Y quieras o no, quieras o quieran o no, digamos, los inversores internacionales, que muchos son los mismos, los acreedores, están mirando a la provincia de Buenos Aires como proxy o como una posibilidad que le puede pasar a ellos a nivel nacional. Aunque después vos mandí, no, no tenga nada que ver. De hecho, la nación publicó un cronograma de los tiempos muy diferente a lo que dice la provincia de Buenos Aires, pero igual, es muy difícil que el acreedor no empiece a mirar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires como algo que le puede pasar a nivel nacional. Y esto te complica del punto de vista de las negociaciones. Ahora, Fausto, ¿qué tal? Jessica, vos si soy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Monta? Bien, te hago un punto ahí. ¿Cuánto puede complicar un default en la provincia de Buenos Aires la negociación nacional? A ver, ¿la hiere, digamos, de manera fuerte? ¿No? ¿Qué mirada tenés respecto de eso? Es difícil saber. A ver, depende de cómo se comporte el gobierno nacional después de la provincia de Buenos Aires. Si hace un esfuerzo por... supongamos el peor escenario. La provincia de Buenos Aires tiene como objetivo la política económica entrar en default y está haciendo toda esta pantomima para... la idea de Pichetto, ¿no? Vamos, como ejemplo de eso, simplemente para tomar un supuesto y partir de ahí, que es el peor escenario para el inversor. El inversor se da vuelta y dice, bueno, si me hizo la provincia de Buenos Aires, empiezo a suspectar que la provincia de Buenos Aires fue un globo de ensayo para la nacional. Entonces ya te das cuenta que el inversor, cuando se sienta en estar con vos, por más que... con Guzmán, ponele, por más que Guzmán piense otra cosa completamente diferente, ya empieza con el pie izquierdo. Y él no hizo nada, ¿no? Entonces, tenés desde esa posibilidad hasta el hecho de que Guzmán se pueda diferenciar, en ese caso, ponen ese mismo escenario, Guzmán va a tener que hacer mucho esfuerzo por diferenciar, hacer presentar cronogramas, que él lo ha hecho, presentar ideas, etcétera. Y creo que antes de hacer un esfuerzo mayor por diferenciarse. Si por otro lado la provincia de Buenos Aires es simplemente honesto, y digamos un error de cálculo del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre cómo actuar, entonces ahí te diría que, bueno, por ahí se puede pasar de una forma más fácil. Y en ese sentido, Fausto, Marina, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal y cómo estás? ¿Te sorprende que no sea una acción coordinada con Nación, de provincia y Nación? O, te pregunto, ¿lo es? ¿Hasta qué punto? En parte sí, porque vos pensás que tanto Axel Kisilof como Alberto Fernández salían desde agosto. Pero hay muchísimas probabilidades de ganar. Entonces sorprende un poco que los tiempos, no estoy todo más preparado. Pero también hay un universo político ahí que me animo a analizar, ¿no? Pero sí, en parte puede sorprender. Ahora, si el escenario de la provincia de Buenos Aires termina muy mal, lo va a afectar a alguna manera en la negociación de la Nación y el Gobierno Nacional va a tener que hacer un esfuerzo adicional por tratar de diferenciarse, ¿no? Y eso atrasa las negociaciones. No tengo que tener que tener muerte ni nada por el estilo. Simplemente es todo más engorroso y más complejo, ¿no? Tenés que tomar pasos adicionales, etc. Pero me parece que esa es la relación entre las dos cosas. Es más bien un tema de, fíjate, ni siquiera es técnico, es más bien un tema de relaciones. Sí, sí, de política, es política, es política. Porque además uno entiende, insisto con el análisis político, porque si no, no se puede comprender la situación, ¿no, Fausto? Totalmente. Si los bonistas no aceptan, o como decís vos, si no se llega al 75% de aceptación, que es lo que se necesita para poder atrasar el pago, tiene muy poco margen político, Kicillof, para decir, ok, pago igual. Porque también es como un retroceso, y no es el estilo de Kicillof, al revés. Kicillof es un tipo que siempre te redobla la apuesta, te canta el vale cuatro, te canta la falta en vivo. Sería muy contrario o muy distinto a su personalidad decir, bueno, listo, perdí, mala mía, pago igual ahora. Uno entiende o tiende a creer que va a ser complicado si los bonistas no acceden. Yo creo que sí. Ahí empieza otra vez el ruido político, porque ahí por ahí va a tener que hacer relación a defender, decir, bueno, yo le presto a un préstamo puente a la provincia y le pagamos de esa manera. No sé, más no tiene que salir con alguna cuestión así, porque difícil es que ahora Kicillof diga, no te puedo pagar ahora, y después diga, sí, te pude pagar. Claro, por eso es muy extraño todo, pero bueno. Es muy extraño, pero toda la situación es medio extraña, por los plazos que se aplicaron, la primera sensación fue de un amedrentamiento a los acreedores, no te puedo pagar, decidiste ya si posponemos o no te pago. Esa fue la sensación inicial, después se trató de suavizar un poquito el efecto, pero es raro, ¿no? Bueno. Fausto, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, ¿eh? Ah, yo digo, hasta luego. Hasta luego, Fausto Spotorno, economista, charlando un poco de lo que va a ocurrir en dos horas aproximadamente, cuando termine la columna de Cala. Ahora estaremos ya con la información vinculada a los bonistas, ¿eh? Si hay un 75% que aceptó o no. Esto tiene mucha repercusión política. Está Alberto Fernández en Europa, entre otras cosas, tratando de acercar posiciones con otros acreedores. Es el gran tema del gobierno nacional. Hay dos hipótesis, dos teorías. Una que dice que lo que hace Kicillof está coordinado, en sintonía con el gobierno nacional, y otra que dice, no, señores, que acá claramente se cortó solo Kicillof por su estilo, por su manera de ejercer la política, por esa cosa más caprichosa o intransigente que se le nota que tiene, y en realidad ahora la nación está haciendo lo que puede.